La Organización Mundial de la Salud celebró su 75ª Asamblea Anual con el desafío de poner fin al estado de emergencia en el que ha trabajado desde el comienzo de la pandemia de 2020 y asumir nuevos retos cuando acabe, incluido el de intentar que no se repita una crisis igual. Hasta el 28 de mayo, máximos responsables de salud de los 194 países miembros repasarán en el Palacio de las Naciones, la sede europea de la ONU, las acciones del último año y se fijarán objetivos para los siguientes en la primera asamblea que se celebrará en formato presencial desde el inicio de la pandemia. Aunque se espera que la OMS mantenga la emergencia internacional por la COVID-19 al menos hasta julio, el director general Tedros Adhanom adelantó esta semana que será un tema en debate. Además, señaló que mantiene el objetivo de que en julio se haya conseguido que todos los países hayan alcanzado inocular al menos a un 70% de sus poblaciones contra la COVID-19.